yo estaba pensando en irme de la tele porque me había renunciado al 13 así de fuerte fue como tu paso por el 13 yo renuncié del 13 a asqueado bueno ya no sé cómo está hoy hoy conversamos un ratito ya que puntualidad un juguito te acepto pero relajados y los conversamos de todo de todo no soy soy un libro abierto con algunas hojas arrancadas pero un libro abierto al fin y al cabo ya muchas gracias por aceptar esta invitación de relajado de tiempo x viene llegando nuestra petición por lo que sea todo se agradece muchas gracias te pasaste muchas gracias muchas gracias el café por aceptarme vamos a hacer un saludo por ustedes para que les vaya la raja y por ti también ya en fiesta del ego y total nada de que quejarse la verdad cómo va este 2022 ha sido un buen año ha habido mejores ha sido un poco tormentoso en su comienzo pero creo que también es divertido eso que todos los años sean distintos si viviésemos como en una situación muy plana o más o menos todos siempre en un mismo orden sería aburrido entonces me gusta que se desarmen algunas cosas que se rearmen otras que se armen unas nuevas encuentro entretenido y estamos hablando de todos los ámbitos de la vida también fue si ha sido movido en todos los aspectos sí sí bueno igual yo creo que de alguna manera tenía que ser o no veníamos como de dos años y medio un poco aletargado como una suerte de pausa entonces más o menos se veía venir que cuando se abriera el dique de nuevo las aguas se iban a revolver pero tú eres un hombre que era relajado igual como nuestro programa y te gusta harto la naturaleza bueno yo creo que es parte de tu infancia también pues naciste en victoria en plena araucanía después te viniste a santiago como fue tu infancia que recuerdos tienes de ella bueno como tú decís una infancia bien bien campechana en varios aspectos si bien es cierto mi infancia se dividía entre temuco y victoria y en temuco tenía un poco lo administrativo llámese los colegios y y bueno es esa vida más como de lo que hay que hacer después los fines de semana me iba a victoria y en victoria en esa época mis abuelos tenían un campo entonces me pasaba todos los fines de allá y los veranos mío a los veranos completos entonces tengo muchos recuerdos de qué sé yo de estar jugando en pequeños bosquecitos de ocupar cajas de fósforos como si fueran botes inventar mundos cachai inventar canchas de fútbol poner dos árboles como si fueran los arcos y harto desarrollo creativo cachai como como estaba de alguna manera solo porque mi hermana era más chica y en esa edad se nota la diferencia de ahí se nota también como la diferencia de género cuánta diferencia de edad tienen cuatro no es tanto no es tanto pero cuando tenía ocho y cuatro claro claro se puede notar más y tú quería jugar a la pelota y ella estaba en otro en otro rollo entonces me las arreglaba mucho para jugar solo y yo creo que eso me fue desarrollando una línea creativa bien potente que yo creo que es lo que hasta el día de hoy me funciona como un motor esa línea creativa en un inicio fue siempre ligada a la música también por siempre existe ser músico eso fue un pelín más tarde o sea como yo creo que no sé la primera vez que empecé a escuchar música así como con otra paisa puede ser yo creo que fue como los 10 años y empecé a escuchar no se pone esa época sonada la ley o cosas así y yo me acuerdo que me llega a la música tal vez de una manera distinta a la de mis compañeros y después ya un poquito más grande a los 11 12 ya empezar a escuchar las cosas que yo definitivamente quería escuchar y empezar con ese rollo más adolescente de que te querís vestir como esos hueones de que querís puta no sé por ser como ellos averiguar de dónde vienen cómo era la ciudad en que nacieron bien ñoño el concepto y después ya un pelín más grande a los 14 15 16 por ahí ya empieza a grabar el evento y ahí a otro camino más largo y cuando agarraste la guitarra dijiste como como que te sentiste también parte de la música en ese momento esto fue la caga bueno porque yo me volvía caminando del colegio a la casa siempre y un día me devolví con un amigo que andaba con una guitarra eléctrica yo no tenía idea de tocar guitarra ni nada sólo me gustaba la música y mi amigo me dice mira pasemos mi casa y te muestro cómo suena vamos el buen chufa la guitarra y él tocaba bien yo no tocaba nada y me dice mira yo digo que si no se toca nada y me apreciente la y hago como así nomás un radio al aire y suena y fue como yo quiero hacer esto siempre en el escenario y ahí vino la conversa y que fue como hablar con mis papás y papá yo sé que para algunos puede ser difícil de creer que así como que dicen este bueno siempre fue un cuico y nadie con mi familia de clase media entonces llegar a conversar para que te regalaron una guitarra eléctrica era un era un entonces me acuerdo una conversa así con mis papás se aproximaba navidad en esa fecha y les digo que me encantaría tener una guitarra eléctrica pero porque no tenemos lista la pelota y les digo no sé de verdad siento que tengo que tocar guitarra pero igual tú bien maduro a los 14 15 años como que te sentíais como parte de algo importante era la única hueá que tenía clara final que me gustaba mucho la música y la guitarra y bueno mis viejos hacen un esfuerzo me regalan esa guitarra para navidad y ahí me volví loco se ha empezado a tocar guitarra no sé yo creo que haber estado tocando dos años guitarra todos los días los principios los dedos me sangraban porque partí tocando con guitarra eléctrica no formé los callitos de la guitarra acústica y nada me lancé y fue un mundo que hasta el día de hoy no nunca termina que estoy siempre descubriendo un efecto nuevo software que te ayuda a grabar de otra manera y pasaste por grupo y está ahí como solista con cretinos los grupos no nos han disuelto o siguen ahí stand by si se trabaje con un grupo que se llama siberia en mi época universitaria fue el primero se fue el primero y fue fue como mi puerta de ingreso a una movida que que fue mi cuna de todo así un rock más underground en chile con bandas como ustedes en esa época huay chafe ya jaira y los negros los ganchas claro y eso fue como mi cuna de cómo entender cómo se trabajaba bien desde lo independiente desde el hazlo tú mismo como decían los punky antiguamente y así aprendí así aprendí a generar tocata a ir a pegar a los afiches a la calle mandar hacer las poleras las chapitas de todo un trabajo súper independiente conociste el trabajo de músico en la noche también fue claro que éramos chicos y no sé pues teníamos 19 años de repente no íbamos a tocar a la serena y en esa época se tocaba no sé por las tres de la mañana como bien loca la vida en ese instante y después pasó un tiempo estuve más metido en tratar de armar la carrera tele y ahí después ya volví me armé repuesto que ya un proyecto mucho más grandote con esa misma cuna que te hablaba antes pero de alguna manera un poco más profesionalizado y creativo es como es como un hijo para ti de cierta forma bueno cretino es no sé cuando trabaja y en banda tiene algo maravilloso que el compartir creativamente tú puedes llegar con una idea y un compañero se le ocurre otra y la de esa idea se desarma y se transforma en otra cosa nada que ver y eso hermoso pero el trabajar solo te permite desarrollar una línea creativa mucho más extensa como que no tenía una línea editorial en el fondo de si yo en mi proyecto solo he hecho cumbia y he hecho psicodelia atmosférica full y he hecho canciones más rockera y que yo ahora lo que viene que estoy componiendo ahora tienen algunos tintes de base media electrónica entonces esa sensación de que podía hacerlo todo me gusta mucho como que da la libertad de jugar totalmente totalmente cretino surge como eso como la posibilidad de poder hacer lo que hiciera bueno y próximamente próximamente se viene tu disco de reggaetón también claro de eso estamos trabajando trap y reggaetón se viene dentro de muy poco porque no te gusta porque hay hecho cumbia igual porque no logras como vincularte con el reggaetón de ninguna forma no sé no tiene una explicación tan como desde él no es como en mala no 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 es como ese a mí me carga yo me acuerdo que le decía en una época me cargan los poleras negras que trae como esos rockeros que no salen de que el rock es estadina y todo lo demás es una venta del sistema ese concepto me carga me gusta la música y dentro de la música me gusta el rock que es lo que más me gusta pero también me gusta la cumbia el vallenato me gusta la salsa me gusta el bossa nova me gusta el jazz me gusta el blues y entre eso no está el reggaetón y el reggaetón no me engancha no me gusta el trap no me gusta la forma no me gustan las letras no me gusta la composición pero tampoco me gusta iron maiden por ejemplo que chai sea no es cosa de gusto pero la papel encanto a la pa me le encanta y ahí hay que negociar a veces como se va poniendo la radio pero va a ser el hace igual de repente su reggaeton bailado no nunca no 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 a mí yo es muy difícil de explicarlo porque caché que el otro día leí una noticia que chile es la capital del reggaeton según spotify y donde los chilenos también tienen mucha implicancia o sea el reggaeton chileno y el trap chileno está siendo muy importante exacto entonces esta hueá es como estar en la meca cachai entonces escucha el reggaeton todo el día y no se puede una vez le decía una creo que la misma para mí no te gusta el metal no me carga el metal en todo el lado todas las radios hay un lugar boliche a tomarte algo metal igual arreglando un agua del auto metal se volvió loco a mí me pasa que escucho reggaeton todo el día y la hueá es molesta pero bueno estoy en la meca ya pero cuando volviendo a cretino que es lo que realmente te apasiona aparte de las comunicaciones que sabemos que también te apasiona cuando se viene esto nuevo de cretino se viene pronto de hecho en mi plan inicial ya debería estado fuera pero me demore un poco porque pasé un tiempo en que estuvo un poco reticente a la exhibición de la música cachai como que yo entré en una bola como que dije esto va a ser una suerte de diario de vida donde yo voy a subir canciones escúchela quien las escuche y ahora después de que hice este último trabajo que me carga ocupar esta palabra pero en verdad es lo siento muy maduro es como un disco en el que encontré mi forma de cantar mi registro de voz como que quiero mostrarlo quiero dar a conocer esto entonces estoy haciendo un plan de medios de videoclip para que esto pueda salir ojalá un poquito más robusto que solamente llegar y subirlo porque antes no lo quería hacer así sentías que no era el momento quizás lo que pasa es que la música que hago yo antes ya era una música de nicho y hoy día ya es una música absolutamente de nicho o sea por lo mismo que hablábamos recién lo que hicieron todos estos cabros urbanos es que cambió la industria no es no es sólo que se ponga una moda es un cambio de industria y esto afecta desde los jaibas hasta sinergia hasta los chanchos hasta los civil todas las bandas que eran iconos en su momento en los 90 2000 hoy día ocupan el afiche en lugares que están más abajo porque los cabros cambiaron esa industria y cambiaron la forma de vestirse la forma de desarrollar los contenidos la forma de subirlo entonces mi música ya de partidas es muy de nicho y además muchas veces tengo que cargar con prejuicios que son como el hueón de la tele y todo entonces en un momento me empecé como vaya me cansé me frustré es porque fue mucho de repente mucha gente que te vuelva es que no es tanto pero es un poco agotador el ejercicio de tener que estar demostrando que yo siento que ha sido un ejercicio que me ha pasado tanto en la tele como en la música la la demostración permanente entonces como que llega un momento en que uno dice bueno hermano llega un momento en los que uno dice como ya sé que este soy yo nomás y la parada en la que estoy ahora un poco esa este soy yo acá lo muestro guste a quien le guste pero quiero mostrarlo no quiero esconderlo y esa parada no va solamente en la música es una parada que también ha encontrado en las comunicaciones pues hoy como animador tú sientes que estás en el lugar donde tienes que estar y estás haciendo de la forma en que lo quieres hacer si yo creo que eso es un camino largo también yo siento que voy voy generando eso con cada paso que se va dando y si hoy día me siento mucho más posicionado más resuelto también caché que yo siento que también en mi carrera de hecho es muy diferente se aparte en se puse que era más irónico sarcástico después tuve un programa juvenil como calle 7 después hacer entrevistas bien peludas como el mentiras verdadera después viaje después dice buen game show y esa sensación que por el momento yo la sentido como una virtud tocar las distintas teclas del piano tal vez hoy día me dan más ganas de poder causar una ruta igual es la que más te gusta o la que más te ha gustado a lo largo de estos 15 años de de carretera yo creo que la conversa es como inexorable mente el lugar en el que siempre llego y en el que siempre me siento más cómodo y en el que nos no tengo que impostar nada caché efectivamente yo siempre trato de ser como soy en la televisión pero evidentemente cuando anima y un programa más el matriado claro tenéis que subirla hoy hacer todo una cuestión que quizás cuando estoy conversando podamos hablar como estamos hablando ahora y me resulta más cómodo y eso eso de repente lo descubriste cuando llegaste a mentiras verdaderas como que ahí sentiste como que dijiste como este es como mi lugar y sentiste que está ahí como en un buen momento fue un poco antes yo siempre quise hacer conversación en calle 7 de hecho y de hecho en calle 7 termina una sección de conversación y que sacamos titulares que eran súper importantes de don francisco de ricarte soto pero claro como el programa estaba encasillado en algo en que se veía más frívolo aquellas notas no tenían una repercusión más grande pero yo en esas entrevistas ya empezó a sentir que esto es esto es entonces yo me imaginaba haciendo un mentiras verdaderas pero quizás la edad que tengo ahora y la opción se da 10 12 años antes y la tomé pero de lleno con 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 miedo igual bueno o sea piensa que yo tenía 26 27 cuando hago el mentiras verdaderas y tengo que ir a hacer un programa caezón más encima con con una conmemoración de los años de la dictadura donde las entrevistas eran requerían mucho estudio mucha información mucha profundidad y eso fue una escuela así maravillosa y ahí me di cuenta como ya la raja y cachai que ahora me pasa un ejercicio parecido ahora que volví a ph como que me senté en ph empezó a hacer el programa llevo dos no más pero empezó a ser el primero dije esto es esto es muy natural sí sí como no necesito más que esto pero volvería a hacer programas que estilo se cuse por ejemplo no 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 intenté un regreso se cuse cuando se barajó esa idea en televisión yo tenía como una bala pasada en el sentido de decir cuando hice se cuse yo tenía 21 años entonces sentía que era entretenido volver a hacer notas ahora con no sé 13 o 14 años más de experiencia pero no 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 me siento como en el en el formato y prefiero desarrollar otra línea es como que de cierta forma como que se cuse quedó como desfasado del chile actual o no sí sí por un lado sí y por otro lado también me obliga a tener una personalidad que yo no tengo que está y no mi humor es un poco más absurdo no yo no me va a estar riendo de ti por algo que no corresponde pero si voy a reírme de alguna situación y sé que usted te obliga un poco al picanero a la acidez que no me queda tan cómodo estábamos hablando de mentiras verdaderas y de mentiras verdaderas pasaste canal 13 y ese quizás fue el episodio más penca por decirlo de una manera súper simple de tu vida de tu carrera como comunicador qué pasó por ti al momento en que te ofrecieron por ejemplo cambiarte de canal me imagino que no fue una decisión fácil que estáis bien en mentiras verdaderas igual que en rigor yo no me cambié de canal parece que esto no lo he dicho nunca pero lo que pasó ahí fue que se entrampó una negociación yo primera vez que negociaba con un tercero con un manager yo siempre negociaba yo mal pero yo yo también dije voy a negociar con un tercero y ese tercero se entrampa en una negociación con los ejecutivos de la red hasta que finalmente a mí me comunican y me dicen ya no seguí en la red en mentiras verdaderas y yo cabrón chico pollo no hice bien el seguimiento de todas esas rutas entonces en vez de estar yo preguntando qué va pasando cómo estamos cómo va la cosa qué es lo que falta confié y cuando me llega la información de que ya no sigo en mentiras verdaderas para mí fue un meccaso no te lo lo comunicaron de una manera muy amable me lo comunicaron a la manera de la tele donde me citan una reunión y me dicen bueno ya no estáis mentiras verdadera quería hacer algo más te quedas yo te voy como es la cosa ni siquiera con un proyecto así como te tenemos algo estamos pensando en quién es un centímetro de cariño a los dos años que había hecho nada o sea fue así como ya ahí fuera no sé si quería seguir una para así obviamente no quise seguir no me resultaba como esa forma y me quedé sin pega y me quedé sin pega no recuerdo bueno no fue tanto como 34 meses y ahí me surgen dos llamados que era el 13 y el 7 si no me falla la memoria no y chilevisión el 13 y chilevisión chilevisión me ofrecía algo que en ese momento no me resultó muy llamativo y el 13 me ofrecía algo que yo quería mucho ser que era una suerte de noticiero chascón que de hecho lo vendieron así como que lo anunciaron de cierta forma cuando tú llegaste yo me acuerdo como era un noticiero que era parte del noticiero que de hecho parece que hasta sergio lagos lo terminó haciendo de alguna forma como con unos reportajes no no si eso lo hice yo pero no no era eso era era un programa que fuese tarde a las 12 2 y media la noche y que tuviese un análisis de lo que había pasado en el día pero más pelusón con que lo hacen muy bien en argentina lo hacen muy bien en españa pero en el 13 no pudieron entender el concepto se grabaron pilotos se grabaron 10 pilotos en un tiempo tanto 10 pilotos que hicimos cuatro en el área entretención que está muy bueno y en un momento los ejecutivos del 3 en esa época dicen pero como si un programa hablar de actualidad no lo hace prensa y me pasan a prensa y cambió todo y yo estaba trabajando en prensa lo que sentaba haciendo un computador en prensa y sé qué pasó no entendí nada y ahí todo se desfiguró se transformó en una masa morra que no tenía sentido alguno y de ahí ya empiezo como un jarrón chino como que no sabéis dónde ponerlo te sentiste muy ajeno en canal 13 y muy ignorado eso es como el que no te no te brindaran reuniones que prácticamente no te saludarán que no es como si fueras un ente dentro del lugar que está ahí y ahí para mí fue muy chocante porque yo venía de unos años muy bueno y además ir visoriamente bueno estoy ganándose todos los premios que no me había pasado nunca que no me ha vuelto a pasar que aparezcáis como los rankings liderando que te ganes el premio no sé que el premio no sé cuánto está ahí en pleno despego era como tu momento de haber seguido a otro canal de manera como más a consolidar a consolidarse claro y viene este ven caso y que hoy día lo miro con con la tranquilidad del tiempo y pues ese es que igual fue bueno pues bueno tenía que pasar si es bueno creo yo en la pega que sea sea la tele o cualquier otra saborear a un mundo el éxito en algunos instantes y el fracaso en otros para que puedas moverte en el punto medio y cuando vuelvas a uno de los dos lugares no te crees la raja porque te está yendo muy bien y no te sientas ir peor cuando estás abajo qué enseñanza sacaste de ese cambio de entre o de todos de todo esto que pasó entre la red y canal 13 me imagino que la primera fue sacar al manager o seguiste no al tiro no lo he hecho no lo vuelto a hacer nunca más así como que medio traumado con la experiencia si esa fue la primera pero la segunda viene de la mano luego te contestaba antes que no realmente nada es tan terrible todo es un poco ilusorio el éxito te tiñe de cosas que efectivamente muchas veces no son tal te saluda mucha gente que después no te saluda entendiste de cierta forma un poco más la fama el éxito si la fama tal vez muy grandilocuente pero yo te diría que claro el éxito también me parece un poco grandilocuente pero el hecho de estar en una buena posición trae muchas cosas lindas pero es un poco ficticio tal como el fracaso también cuando estáis mal te pegan demasiado y no es para tanto tampoco entonces creo que hay que tratar de buscar una zona cómoda al medio y el llegar a chile edición ya fue de cierta forma como un relajo me imagino fue el encontrar un canal que te propuso de cierta forma distintos proyectos y lo fuiste haciendo a lo largo de estos años como fue la noche nuestra viva la people el programa de las tardes que se me olvidó cómo se llama con la cama y recabar tu vida tu historia tu vida tu historia te sentiste de cierta forma más acogido de inmediato en chilevisión mira chilevisión y no lo digo de patero de patero ni no es mi estilo pero solo basta decir los años que llevo para darse cuenta que el canal en el que más cómodo me sentido estoy haciendo mi sexto año y me encanta no no fue fácil el comienzo igual porque yo estaba pensando en irme de la tele está ahí porque media había renunciado al 13 así de fuerte fue como tu paso por el 13 yo renuncié el 13 ha asqueado porque me encontré con con un no sé si echarle la culpa la televisión pero con una forma de trabajar de ciertos ejecutivos que era muy grosera que está ahí de hecho la misma conversación final fue anda peor que eso no lo voy a decir porque fue una cuestión que yo quedé así como como hueón no puedo creer que esto esté pasando como que falta calidad humana sí sí como que mal hecho todo finalmente renuncié y cuando renuncio renuncio y así como sabes que yo no quiero saber más de esto y ahí estuve un poco más de rato sin pega como cinco o seis meses y me llaman de chilevisión y es un llamado muy raro porque cuando tú llevas cinco o seis meses de tele tú decís puta cagué poca ya es muy difícil que haya salido otra alternativa y me llaman para hacer un estelar y dije qué hueá más rara loco vengo de dos años malo renuncié y me llaman para hacer un estelar ya me la va a jugar por esta carta digo yo y me voy a chilevisión a nuestro estelar que era el imparable que hicimos con los pagos peralta y lamentablemente le daba muy mal y ahí ya me empecé a perder la paciencia fue como hueón sáquenme de acá, caché, como un avión ¿qué estoy haciendo? me dijeron que no y yo estoy aquí como un avión en turbulencia así hueón y después de eso viene la noche nuestra y de ahí ya empieza un camino mucho más fructífero y bonito hasta el día de hoy ¿y qué pensabais hacer si no estaba ahí en televisión? no tenía muy claro la verdad, solo sabía que estaba un poco cansado de la interna, caché, como de la forma de funcionar y ahí, no sé, en un momento pensé hasta irme a Barcelona porque yo había hecho un programa de las pizzas por el 13 y había hecho como contactos con algunos locos allá y en un momento me pasé el rollo así no sé, ir a hacer hueón, no sé, digital de las pizzerías, contenido digital, cualquier cosa pero era como resetearme y en la interna lo viviste muy, te deprimiste de repente porque igual estabas ahí, es tu sueño de cierta forma estuviste apostando tantos años a las comunicaciones a ser un animador, a darle con la entrevista en mentiras verdaderas y te pasa esto que es como, imagino que vale un golpe bueno, lo hemos hablado todo este rato, pero como más allá de eso, como emocionalmente te fue muy difícil si, era raro además, cachai, porque, por ejemplo, había días que yo decía ya hueón, vamos, vamos a salir de esta, vamos para adelante y hueón, me subía a un taxi y el taxista era así como, puta que la cagó usted, ah en irse no, es que yo lo veía, pero ahora ni un brillo entonces era como, oh hueón y después llegaba, iba a comprar unos puchos al kiosco y era como, pucha que le fue mala entonces, era la sensación era muy oscura, cachai y ahí en un momento como que opté por encerrarme un poco y hacía los programas que tenía que hacer los poquitos que hice en el Canal 13 sí, en Marte así como pero un poquito más, claro, sin tanta bulla y ahí después ya logré salir y La Noche Nuestra marca, de cierta forma, un antes y un después porque además que ahí conociste a La PAM entonces como que todo calzó un poco claro, La Noche Nuestra era un programa que, la verdad, la verdad yo no le veía, pero ni un futuro ese ojo tengo para la tele jajajajaja una bola mágica claro, pero es que en realidad a todas luces era extraño era Felipe Vidal, La Pamela y yo una mezcla rara tres distintos que no se conocían bueno, La Pame con Felipe un poco más yo a los chiquillos no los conocía y era un programa que iba a ser como un programa del veranito enero, febrero y después veremos qué pasa y la cuestión empieza a agarrar, empieza a funcionar la dinámica de equipo en general no solo de nosotros tres, sino de equipo era muy buena y fue una grata sorpresa porque como de que de alguna manera me reencantó con la tele y de ahí, de la noche nuestra bueno, pasó harto tiempo para que conectaran con La Pame porque al principio no es que se llevaran mal pero no había como química ¿cómo fue naciendo la química? porque igual fue de una manera muy natural claro, como bien dices tú todo casi prácticamente la etapa de la noche nuestra completa no fue mucho de... colegas compañeros de etapa claro, no nos llevamos mal pero... hola, chao, que estés bien buena onda mañana reunión, sí, ok, listo eso y después de que se dan ambas separaciones empiezan conversas que yo creo que también tienen que ver con eso con... estamos pasando por un momento parecido puta, ¿qué te ha pasado a ti? ¿cómo te sentís? puta, yo esto, tal, tal y de repente empezás a agachar como... tan... tan diferentes no éramos o sea, hay algunas zonas ahí achuradas que... que se dan de conversación y todo y ahí empezó la magia ¿en qué cosas confluyen ahí? porque tienen... tú me lo has dicho en contadas ocasiones reiteradas ocasiones más que contadas tienen buena química pues tienen una... una bonita conexión que más allá de todo lo que haya pasado en estos meses previos eh... anteriores a esta entrevista eh... la conexión sigue pero... potente sí, hay una conexión que... nosotros siempre decimos que incluso va un poco más allá de la... de la relación en sí, ¿cachai? vaya a pasar lo que vaya a pasar si seguimos juntos hasta viejos o si... lamentablemente la relación termina hay algo que va más allá de eso y yo creo que puede ser una suerte como de yin y el yang, ¿cachai? como dos energías contrapuestas en... ¿cachai? como un núcleo flotando así me lo imagino como un núcleo flotando en energías contrapuestas tensas todo el rato que a veces se ponen más oscuras y a veces se ponen más luminosas y eso es lo que nos tiene así... con una química heavy, ¿cachai? como... eh... muy interesante que por lo menos yo no la había vivido y me parece... siempre que uno tenga la opción de vivir o experimentar weas nuevas me parece bacán ¿estás enamorado? sí sí, totalmente sí espero que ella también la va a preguntar la próxima entrevista tenis que hacerse la idea la relatife incluso fue más allá pero contigo mismo dijo que tú eras de otro planeta ¿tú te has sentido de repente como... como... este no es mi lugar de repente? como hablando en serio fuera de ahí 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 eh... eh... tengo una... sensación de... desadaptación permanente, por digamos así eh... eh... por eso me gusta tanto la naturaleza también como de la... estar solo me hace sentir un poco más tranquilo el concepto social me resulta un poco esquivo y es bien raro porque terminé siendo conductor de televisión el otro día de los lagos con mi psicóloga es bien raro porque finalmente animador viene de ánima como del alma animador se supone que alguien que le entrega al más algo y muchas veces yo no tengo ganas de hacer eso que estoy y tengo que salir al escenario igual a entregar al más y eso me genera un desgaste súper intenso o sea yo después de ciertos programas llevo a la casa así como con la batería en rojo este sonido le gustó pero una harley te gustan las motos si anduve la dejaste me caí la deje como un buen vil cobarde pero entre cobarde y claro me caí cuando mi hija tenía un año también entonces fue como que me dio un pero sé que la verdad igual a veces me han ganado volver a andar porque estoy ahí con el bichito pero no sé que estábamos de sentir de repente un poco como éste no es mi planeta pero como que gastáis mucha energía pero estamos acá claro claro es lo que me tocó no no es como explicarlo el interactuar socialmente como se hace hoy no me resulta fácil cachai o cómodo y siento que cada vez también se vuelve un poco más intenso la sociedad está muy violenta que está muy agresiva y ese tipo de sentimientos a mí no me hacen creo que soy un poco más sensible de lo que pensaba como que como que prefiero muchas veces restarme cachai como yo no quiero participar de ese de esa conversación donde finalmente no hay ningún ninguna de las partes está interesada en llegar a un acuerdo sino en el fondo a vomitar su idea yo no quiero participar de eso entonces me resto eso me pasa y en ese sentido de repente hay pensado en que tu carrera de televisión no va a ser tan larga y te vaya a querer en algún momento ir al sur a quedarte en tu casa piedra ese para mí es un sueño que se pueda lograr cachai sin así soñar así en la situación perfecta me encantaría poder hacer las dos cosas cachai poder no trabajar como trabajo ahora que con contrato a dos años exigentes en cuanto a los horarios sino que en algún momento no se muda no es por ejemplo a la vista de decir sudano y toma su proyecto lo hace tres meses y se va a la playa después lo llamando nuevo el cachai es la raja pero no sé si no esté para bollo pero si eso sería como siempre pensaba que esa es una buena pega como va a hacerla con el festival de viña como animar el festival de viña quizá descansar hacer promoción de viña entonces creo que eso es un poco complicado de lograr pero sería la raja y viña en sí es un es una un sueño hablando de sueños o una meta viña es como en un momento cuando estaba en el yo soy precisamente con bodanovic empezamos a jugar con esto y armamos re buena onda pero buena onda con antonio de hecho de repente le escribo pasar como está así como que armamos re buena onda y él me decía ya vamos yo yo de managereo el viña lo has hecho re bien de hecho me managerea bodanovic a viña estamos listos pero pero sale caro salió salió mucho salió salió más para que era o yo soy o managere y la verdad que no claro no como que ahí dije como que empecé a jugar un poco con esta idea la verdad y si saliera la tomo feliz pero no es mi meta ya y un sueño más que meta tampoco pero la haría feliz la haría feliz como un desafío tampoco viña yo creo que es lo que era antes no llegaba y te posicionaba como un animador consolidado yo creo que hoy día ya tiene una característica diferente pero pero por mi vínculo con la música por por de repente cachar cómo funciona el entretelón atrás cuando están montando las baterías que como trabajan y cuando animo festivales lo que más me gusta es ver eso así como están sacando esa batería están montando otras corren una plataforma con lo bueno enchufando rápido esa cuestión me entretiene ya entonces no no se descarta pero tampoco es como voy a ir por viña no no me de sangre por hacerlo pero si sale la opción lo hago con un profesionalismo a mil fecha y hoy en fin además de el tema con la pame la tele el trabajo este inicio de año también estuvo marcado por tu cambio de casa de casa y cerca de de moana tu hija tu única hija de las fábricas para siempre para siempre cerraste la fábrica decisión totalmente tomada me imagino porque igual es reversible aunque hay que decir que no siempre se puede exacto de hecho en la lo de reversibles más un mito que nada o sea la vasectomía de la cita la cifra que seguro está inseguro es cada vez menos reversible en el tiempo o sea si tú te hace la acepto de un año al año siguiente tienes un porcentaje de reversibilidad y después va bajando pero si yo me la hice porque en realidad es lo que te decía antes yo quiero tener una vida tranquila y los hijos somos complicados yo juego mi papá hasta el día de hoy tengo 37 entonces con una estamos bien te cambiaste cerca de moana también por para estar más cerca de ella porque porque está viviendo muy lejos y te complica de repente cosas como tan naturales como de los padres como ir a dejarla al colegio exacto y ahora viviendo cerca gané otros espacios bueno obviamente dependiendo de la agenda de pega y todo pero que en espacios que no tenía antes que no se puede verla de repente entre una pega y otra me quedan un par de horitas y aprovecho de estar con ella fue almuerzo de repente claro y eso no lo tenía antes porque la distancia era muy larga entonces ahora se arregló ese panorama y cómo ha sido ahí la vida porque igual tú tenías una buena relación con maría paz que es tu ex y la madre de tu hija súper buena sí sí y finalmente el planteamiento que tenemos nosotros y yo en particular es que no pasó nada más terrible que dos personas que en un momento decidieron emprender caminos diferentes y dos personas que se amaron y de ese amor nació claro no pasa nada más terrible que eso no hay no hay ningún ninguna situación como para llevarse malo para odiarse todo lo contrario tenemos un interés común que es maravilloso que nuestra hija ambos queremos mucho que a nuestra hija le vaya lo mejor posible y además tenemos la buena suerte si se puede llamar de que tenemos un sistema de crianza muy parecido coincidimos en todos los aspectos entonces esa pelota corre y fluye muy bien y le tengo un cariño gigante a ella por supuesto como como la mamá de mi hija como mi expareja como una persona que en este libro llamado día ocupó capítulos importantes y sigue ocupándolo de y ocupándolo en otra función como una que queda tiene como como la vez tú porque una niña aún pero es súper hábil también nosotros la vemos en tu historia perdón los sapos y bueno esas son públicas si la mueve de una cara es bueno los papás siempre hablamos así de nuestro hijo pero es una cara chica brillante es muy inteligente tiene un humor muy parecido al mío entonces no nos hace fácil el diálogo no llevamos muy bien yo creo que dos veces he peleado con ella así como retarla o algo porque cuando le digo algo lo entiende es muy creativa hace las mismas cosas que hacía yo cuando chico entonces de alguna manera me hace viajar en el tiempo que estoy como papá mira inventé esto que es un cómic que yo también hacía no nos llamó muy muy bien es sacar a chica de un en mi luz pero buscaban un malo el malo de la película ya el concha su madre y parece que no había en chile alguien concha su madre a ver de qué se trataba nunca había visto masterchef ni siquiera sabía lo que era a no no cocinero nunca mira la televisión de mi primer día se muere juan gabriel entonces me llama al director a mi casa a la noche de diálogo murió juan gabriel y tiene y